Se tiene nueva información sobre el posible paradero de la joven que fuera reportada como desaparecida en días pasados en el municipio de Cozumel. Al respecto, el coordinador de la Fiscalía en Cozumel, Aldo Chim Guerrero, dijo que fue vista por última vez en la ciudad de Cancún, además de que los familiares de esta joven ya han solicitado que se active la alerta AMBER para poder dar con su paradero lo más pronto posible. Señaló que también se buscará poder acceder a las cámaras de vigilancia del muelle fiscal para corroborar que abandonó el municipio. Bueno, sí, efectivamente el 2 de noviembre hubo una denuncia de una persona desaparecida, una menor de edad, bueno, mayor de edad, con un problema que su mamá planteó con nosotros. Nosotros estamos de la mano trabajando con ella, investigando. El día de ayer se presentó, nos pidió el apoyo y la colaboración para hacer un trámite más. Ya se hizo y ya tenemos conocimiento de que posiblemente esté en un área como es Cancún, pero vamos a investigar también y vamos a ver si encontramos o logramos localizarlo, ubicar a esta persona. Se lectura una alerta del protocolo ALBA a fin de que podamos ubicarla ya. De hecho, ya la página de la Fiscalía ya obra esa alerta. Sin embargo, estamos esperando a ver si por medio de colaboraciones con las demás instituciones que tengamos a la mano, pues podemos localizar a la mano. Bueno, en este caso a la mayoría de edad. Bueno, vamos, en esa parte estamos pidiendo la investigación a la Policía Ministerial que corrobore si hay videos o algo así en el muelle, si en el tiempo en que ella pudo haber cruzado, como se comenta en la denuncia, bueno, corroborar la información para tener la certeza de que así pudo haber sido. Este, horas, o sea, lo importante es el tiempo más pronto, ¿no? Entre más rápido tengamos información, más rápido buscamos la localización de la persona y en eso estamos ahorita. Con imágenes de Ariadna Araujo informó para Canal 10, Iván Maldonado.